¡Taceres y Belgrano! Un sueño, claro, una sensación. Siempre quisieron jugarlo, siempre quisieron tenerlo presente, jamás pensaron que podían llegar a esta instancia, a esta situación, cara a cara, frente a frente, por un ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. ¡Taceres y Belgrano! ¡Taceres y Belgrano! ¡Así se le mete en el segundo palo al balón! ¡Taceres y Belgrano! ¡Taceres y Belgrano! ¡Sacaron el centro, entró Albornoz! Chiquito, con el ocho en la espalda, pero grande, con un sueño enorme, para volver a primera, Albornoz! ¡Taceres y Belgrano! A los diez minutos, el complemento, abre una puerta en AFA, le dan la bienvenida a Taceres. ¡Vamos Belgrano, va el Chiché le pegó, gol! ¡Gol! ¡Belgrano! 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 Señoras y señores, en el Estadio Córdoba, desde el punto del penal, sabremos quién se va a primera entre Belgrano y Caceres. Pierna derecha, y le pegó. ¡Pegó el travesaño! ¡Pegó el travesaño! ¡Pegó el travesaño! Hay aquí y si Taller le convierte, habrá ascendido a primera. ¡Belgrano! 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 ¡Gol! SMILLOT Con estas L An ciel es de primera anceles campeón se acaba de ganar a Villanan una omisión dramática ¡En Europa salta! ¡Ede Navy! ¡VOLVENTINA! ¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Por Deporte. Hoy tenemos un programón realmente. Continuamos con los especiales. Habíamos arrancado con el de Talleres Ascenso 2016, después con el de Belgrano Ascenso 2011 y terminamos el domingo anterior con el de Instituto Ascenso 1999. Hoy le toca el programa completo a la final del siglo. Talleres Belgrano, Belgrano Talleres, se enfrentaban en el Chateau Carreras para ver quién ascendía en Primera División. Todo esto va a estar subido a las redes sociales, como ustedes saben, a través de YouTube, de Instagram, de Twitter y de Facebook de Por Deporte. Pero como decíamos, tenemos un especial hoy que se las trae. El 5 de julio de 1998 se veían las caras Talleres y Belgrano en el Estadio Chateau Carreras. Ricardo Gareca de un lado, Ricardo Reza del otro. Pero Por Deporte generó un contenido especial en aquel momento. Y digo un contenido especial porque ustedes saben que ha sido una característica del programa a lo largo de estos veintitantos años que estamos al aire, de crear una vueltita de tuerca, de hacer una vueltita de tuerca con respecto a lo que se viene a los eventos deportivos y una mirada distinta, que no se ha visto prácticamente en la televisión cordobesa a lo largo de los años y es la marca distintiva, la marca registrada de nuestro programa. Tan es así que en aquel momento, cuando se venía la final del siglo y todo Córdoba estaba hablando de este partido, Por Deporte decidió contactar por un lado a Ricardo Gareca y por el otro lado a Ricardo Reza. Juntarlos en un café, que se pusieran a hablar antes del partido para descomprimir un poco la situación, cosas que solamente en Por Deporte usted puede llegar a haber visto. Y además, un partido de la Plaza San Martín, los jugadores en las figuras de Talleres por un lado y los jugadores, las figuras de Belgrano por el otro, en un partido de la Plaza San Martín, algo que hoy por hoy sería realmente imposible. Pero vamos a comenzar este especial de la final del siglo con ese material justamente. Ricardo Gareca, Ricardo Reza en un café y además el partido amistoso en la Plaza San Martín. Solicitud el servicio, pedir la baja, cambio de titularidad y mucho más. Ahora, la oficina virtual de EPEC es más virtual que nunca. Empezás y terminás todos tus trámites desde la web. Todos, sí, todos. Sin moverte de donde estés. Ingresa a epec.com.ar y comprobalo. Rápido, fácil y cómodo. EPEC. Crecemos juntos. No sé si están, yo no sé si van, solo sé que andan. Salen del día y vuelven aquí y no me dejan dormir. Se esconden allí y no me dejan dormir. ¿Qué tal? ¿Cómo andas vos? Sí, ahí viene. Sí, sí, ahora. Charla con los Ricardo. ¿Jugaron alguna vez en contra? ¿Se enfrentaron? No es más grande que yo. ¿Mucho más? Sí, no sé en qué edad debutaste. Yo debuté en el 78. Ah, en septiembre del 78. Claro, bueno, yo estaba nativo. Sí, sí. Yo me retiré en el 80 en España. En España. Por una lesión, o sea que... ¿Y ahora de aquel jugador a este de técnico cambia el concepto de clásico o ustedes lo siguen viviendo con la misma intensidad? Bueno, el técnico, el técnico evidentemente se juega mucho más cosas, ¿no? Antes como jugador, uno como jugador se cambia, hace la de uno. A lo sumo, las consecuencias como jugador es perder el puesto. Depende de uno más que nada, ¿no? Depende de cómo te entrenés, depende de cómo te cuidés, depende del sacrificio que le ponga esta profesión. No deja de ser tu problema. El de entrenadores ya son problemas en todo un plantel. ¿Y eso te da impotencia, estar del lado de afuera de la rata? Yo creo que ha cambiado. Yo lo veo por mis... por familiares, amigos que uno tiene, ¿no? La importancia, como dice Ricardo, ¿no? Que tiene aquel técnico que puede ganar un clásico. ¿Y cómo se le saca dramatismo a un partido tan importante? Bueno, acá lo fundamental es que no haya... es que sea una fiesta y que no haya problemas ni incidentes graves porque yo creo que con todo lo que está pasando alrededor del deporte, del fútbol especialmente, con la violencia, yo creo que sería un antecedente no bueno de cara al futuro y pensando que este año yo creo que uno o dos equipos de aquí van a estar en la primera división. ¿Concedés con eso? Sí, sí, totalmente. Creo que es un buen momento del fútbol cordobés. Es un buen momento. O sea, el hecho de que de pronto Instituto haya ganado Belgrano, no haya ganado a nosotros, marca un pico bueno, importante en rendimiento, pero no desacredita lo hecho por hoyano y no desacredita lo hecho por talleres. ¿Cordo, brujo? Se me corre ahí. Cuando quiera, Pichi. Eh, ¿y para cuándo? Dale, viejo. Ahí va a orden. Javier Campana empezó el partido, tocaba ante esta para el Negro Luna. Ahora la pelota es para Camilo. Lo marca el Cachi, toca el Cachi, se va. Ahí lateral, sí. Rápido. Cuenca que sale con los pies, tiró, gol. Gol, vacunó. Vacunó, golazo. Golazo de testa, gana talleres 1 a 0. La salida es para Belgrano Camilo que juega con Antonio Luna. Otra vez para Camilo, dejó para el loco, a ver qué hace. Guarda las palomas. Esta que mete, Camilo que no puede con el cierre de Cuenca. Luna que gritaba. Está devolviéndose, va el Cachi, está el toque corto, 2 a 0. Golazo de talleres, 2 a 0 de contragolpe el Cachi, vacunó. Venga, que va saliendo. Qué ave que es, la devolución del Cachi, cortaba Luna. Camilo que cierra. El santiagueño que viene. La pelota es para el loco, tocó para Camilo. Ahí está, increíble. Increíble, pero es un gol. 1 a 1 el clásico. El gol gana, eh. Ahora Luna, tocaba para Camilo. Camilo que quiere. El lute que se la roba. Pelota larga. Y se termina el partido, ¿terminó? Terminó, 1 a 1. Un aplauso para los muchachos. Estamos, para que estés mejor. Nobis, cobertura médica. Imagínense ustedes lo importante que fue aquel partido del 5 de julio de 1998, que por el lado de Talleres quedaron varios ídolos y por el lado de Begrano también. Chiche Sosa, Luis Fartime por el lado de Begrano y por el lado de Talleres, Chanchita Alborno, Diego Garay y José Cachi Zelaya. En un ratito vamos a escuchar la palabra del tucumano, de José Cachi Zelaya. Pero antes tenemos un mensaje del Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Porque ¿saben qué es lo más importante para prevenir el coronavirus en Córdoba? Lavarse las manos varias veces al día con agua y mucho jabón. Ventilar los ambientes y cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar. Si hay fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, no te automediques. Tenemos que llamar al 0800 122 1444 a nuestro servicio de emergencias o como última instancia llegamos al centro de salud más cercano. Es un mensaje del Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Córdoba muy importante hacerle caso a estas recomendaciones porque pueden salvar vidas justamente. Y vamos a hablar de José Cachi Zelaya porque el tucumano lo contactamos durante la semana y tratamos de contactarlo a través de las redes sociales. Y nos dijo, no, no, yo redes sociales no uso. Pero nos mandó un video hablando de cómo se gestó justamente aquel hecho histórico de que Talleres le gana Begrano en la final y termina ascendiendo en la primera división. Bueno, es un placer para mí siempre poder saludar a cada uno de los cordobeses y en especial a los queridos hinchas de Talleres de Córdoba con quienes tuve la oportunidad y el placer de vivir momentos realmente inolvidables. Quiero que sepan que siempre van a estar en mi corazón y muchas gracias por el trato que me dieron y que me siguen dando cada vez que los visito en su querida provincia. Aquella final para mí la verdad que fue como la frutilla del postre porque todo lo que se había realizado hasta antes de ese partido había sido muy bueno. El equipo se identificaba mucho con lo que le gusta al hincha de Talleres. Mi relación con los hinchas era la mejor y bueno, pero faltaba un pasito más, ¿no? Que para que todo eso cobre más valor e importancia era lograr el objetivo y bueno, por suerte se lo consiguió y pudimos así entrar en la historia grande del club, cosa que no se da todos los días. Bueno, de aquella final recuerdo que después del primer partido en el que pudimos ganar 1 a 0, de ahí en adelante el tiempo medio que se detuvo porque los días y las horas no pasaban más. Nosotros metidos en un hotel realmente eso generó un clima de mucho nerviosismo, de muchísima ansiedad y bueno, bajo ese contexto llegamos al partido final, al definitivo y bueno, que empezó de la mejor manera para nosotros porque a los pocos minutos ya ganábamos 1 a 0. Bueno, cuando todo parecía que se encaminaba hacia un triunfo, apareció el descuento de ellos, después nos empataron faltando nada y bueno, eso hizo que juguemos el alargue y los penales, ¿no? Por eso siempre digo que va a ser un partido inolvidable por todos los ingredientes que tuvo, ¿no? Hubo expulsados, parecía que nosotros lo teníamos en el bolsillo al campeonato y de pronto parecía que lo perdíamos, ¿no? Porque en los penales siempre Belgrano estuvo adelante que nosotros y bueno, por suerte, gracias a Dios, pudimos lograr el objetivo y bueno, la verdad que es un recuerdo imborrable para todo lo que estuvimos ahí presentes en el estadio. 5 de julio de 1998, todos recordarán esa fecha, se estaba jugando el Mundial de Francia casualmente pero nadie le prestaba atención porque toda la atención estaba aquí, en Córdoba, se jugaba a la final del siglo. El partido de ida lo había ganado Talleres 1 a 0 y se volvían a ver las caras en el Chateau Carrera. El trámite del partido fue bastante complejo, Talleres jugó mejor pero no lograba abrirlo. 10 minutos antes de que termine el partido, gol de la chanchita al Bornos, Talleres 1 a 0 y Belgrano lo dio vuelta en 2 minutos prácticamente, termina la serie 2 a 1, había ganado Talleres 1 a 0, recuerden ustedes, por lo tanto se dio en los penales. Todo ese recuento que le acabo de hacer yo lo vamos a ver con el material, con el archivo vivo que todavía tenemos aquí en Por Deporte, repasamos la final del siglo. Esplota el Estadio Córdoba para la cancha, vienen Talleres y Belgrano, juntos pero revueltos, juntos pero distintos. Talleres y Belgrano, un sueño, claro, una sensación. Siempre quisieron jugarlo, siempre quisieron tenerlo presente. Los jamás, jamás pensaron que podían llegar a esta instancia, a esta situación, cara a cara, frente a frente, por un ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. Horacio Elizondo da la orden, la gran final está en marcha. Suerte, por supuesto, que hacienda el mejor. La bajó con el pecho en la avenida central, Guillermo Gendulay, le tiró para Avalostraba, Andrés Cabra. Va Clemen, ganó de arriba el nano, ante Sacanti le quedó enche, le picó Garay, le pide Celaya, fue para él. Del otro lado del bordeaux fue para Garay, habilitar, y está el primero, Garay, y está el primero. Viene para el bordeaux, está, le pegó, gol. 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 De Galleres, con golpe letal, abrieron para Garay, sacaron el centro, entró Albornoz, chiquito, con el ocho en la espalda, pero grande, con un sueño enorme, para volver a primera, Albornoz, a los diez minutos del complemento, abre una puerta en AFA. Sosa. Ahí va Sacanti, sigue Sacanti, juega con Carnero, atención con Artime, Artime, Cuenca, Artime, Gómez, Carnero, gol. Gol. De Belgrano, empató Carnero. Ahí está la reiteración, ahí está el rebote. Otro rebote, Carnero que viene por derecha, la recibe, y la empuja, uno a uno. Sosa con el tiro libre, todo taller es en su área. Ahí va Sosa, le pegó Sosa, gol. 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 De Belgrano. Qué golazo y son Luis Sosa. Y forza el alargue. Gana Belgrano, dos a uno. Aquí le queda a Oste, hacia atrás con Cabrera. De primera para Clemens. Adentro para Oste. Va Oste, le pegó. Borra. Señoras y señores, en el Estadio Córdoba, desde el punto del penal, sabremos quién se va a primera entre Belgrano y Talleres. La casaca número 7 va, pierna del Chacardero, vale, pegó, gol. Gol de Belgrano que le gana a Talleres en penal, uno a cero. Apresurada, Carrera del Chacardero, vale, pegó, gol. Gol de Talleres que le iguala a Belgrano, uno a uno. Segundo penal, Pirata. Sosa, pierna del Chacardero, vale, pegó, gol. Como diciendo, ¿a dónde vas? Clemens, vale, pegó, tapó, rack. Tapó, rack. Agazapado Cuenca. Va a ir el central de Belgrano. Vale, Arcon, le pegó, la tapó Cuenca. La tapó, Cuenca. Pierna del Chacardero, vale, pegó, lo erró, lo erró a Tudillo. Apunta Manrique, va Manrique, le pegó, tapó Cuenca. Tapó Cuenca. Qué drama, qué tensión, viejo. Va Díaz, pierna del Chacardero, vale, pegó, gol. El último penal para Belgrano. Apunta el Luis Fabá, le pegó. Qué drama, viejo, Vidal Real. Apunta, vale, pegó, gol. Gol, gol, gol. Va, pierna del Chacardero y le pegó, pegó el travesaño. Pegó el travesaño. Pegó el travesaño y si Talleres convierte, habrá ascendido a primera. En la mano de rack para seguir. Oste va, le pegó, gol. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. De Talleres. Talleres de primera. Talleres campeón. ¡Vadí campeón, vadí campeón! ¡Vadí campeón, vadí campeón! ¡Vadí campeón, vadí 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 campe fue un miércoles y domingo se paralizó Córdoba y bueno, realmente para nosotros, para los cordobeses para lo que significa el clásico de Belgrano y Talleres, Talleres Belgrano y lo que significaba ganar y ascender y bueno, a mí me tocó la parte decisiva Dios me marcó a lo mejor o alguien me puso la baita y me dijo, te toca a vos siempre cuento que inconscientemente cuando vi que la pelota rebotó en el travesaño y me tocaba patear a mí yo estaba abrazado a Javier Villarreal y dije, bueno esta vez, le digo, ascendimos fui caminando fui todo ese trayecto mirando por dónde iba a petejar, cómo iba a petejar como te digo, me ha marcado y es cumplir algo un sueño que todo futbolista desde niño tiene una ilusión de ser algo de marcar un gol importante y bueno yo tuve la suerte de cumplirlo momento de entregar el premio Bancor y por deporte a la figura del partido y usted hincha de talleres que está del otro lado seguramente si en algún momento le tocó ir al arco en un partidito con amigos ha gritado este nombre Mario Cuenca cuando iba al arco porque Mario Cuenca fue el arquero sin lugar a dudas uno de los arqueros más importantes de talleres a lo largo de toda la historia por eso el premio Bancor y por deporte a la figura del partido es para Mario Cuenca Bancor y por deporte premian el esfuerzo el talento y la entrega Bancor y por deporte te presentan a la figura del partido y todos recordaremos aquel buzo que usó en la final Mario Cuenca tuvo una gran temporada que la termina condecorando con estos dos penales atajados en la serie frente a Belgrano realmente importantísima la participación del ex arquero de talleres que le dio el pase justamente del equipo de Barrio Jardín a la primera división generalmente luego de sufrir una derrota como la que sufrió Belgrano en 1998 en esta final del siglo el club termina implosionando se van los jugadores se va el cuerpo técnico y demás en este caso lo particular de lo que ocurrió con aquel Belgrano del 98 fue que a los 15 días se daba la revancha y justamente fue contra el Docibi de Mar del Plata terminó ganándole 3 a 1 en el Chato Carreras y ascendió el Pirata a primera división se conmueve el Estadio Córdoba la gran final por el segundo ascenso a primera está a punto de comenzar por la madre aquí se juegan todos los de el puerto y los piratas mire que coincidencia ¿no? Largo un pelotazo buscándolo a Artime habilitado a Artime cuidado va el área Artime puro y cuerpo que buena de Luifa vale pegó Cardeno gol 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 ¡Gol! ¡Sí, señores! Sosa podrá ponerle el moño para decorar la fiesta. Belgrano arriba. Le gana el Dosivi. 3 a 1. Derechito, listo. Queremos el victor. ¡Estamos en primera! ¡Suscríbete al canal! Y ahora lo vamos a ver en su rol de presidente de la Agencia Córdoba de Deportes. Porque sigue trabajando la Agencia Córdoba de Deportes y con las expectativas de que puedan volver a algunas disciplinas. A ver, ¿qué nos decía Héctor del Pichi Campano? Hemos estado trabajando con las diferentes federaciones desde la semana pasada en confeccionar diferentes protocolos para la vuelta de la actividad con limitaciones y con todas las condiciones sanitarias que exige el COE central para poder volver a prácticas seguras. Está descartado absolutamente cualquier tipo de competencia. Esto sería deporte recreativo. Y estamos, de un momento a otro, viendo la posibilidad de continuar con esta flexibilización que estamos haciendo en diferentes actividades. Hemos tenido algún inconveniente. Siempre hemos dicho que la condición sanitaria es la que privilegia la vuelta de diferentes actividades. pero estamos en ese camino, trabajando para tratar de volver a la normalidad lo antes posible o a esta seminormalidad que tenemos que enfrentar por la pandemia del COVID-19. Hemos llegado al final de este especial de la final del siglo, justamente el 5 de julio de 1998. Muchas gracias por estar del otro lado. Recuerden que a través de nuestras redes sociales nos pueden seguir y ver todos estos materiales. Los especiales están subidos completos a YouTube. Nos buscan como Por Deporte y ahí encuentran este especial completo para disfrutarlo nuevamente. Y si no lo vio, se lo comparte a algún amigo. Y además recordarles que el domingo que viene también tenemos especial. Sí, sí, aplaudan, aplaudan todos porque seguimos con los especiales de Por Deporte. En este caso, vamos a repasar el año 2004. No nos vamos a quedar solamente con uno de los hechos que fue el ascenso de instituto con aquel gol del Tano Rillo y demás, sino que también vamos a hablar del ascenso de Racing. En el 2004, a la primera vez nacional, vamos a estar repasando todo eso el domingo que viene. También tenemos un programa realmente para que ustedes puedan compartir y seguir viviendo y disfrutando todos estos especiales. Y además, les quiero contar esto. Venga un poquito más acá. Venga, venga un poquito más. Muchas gracias, muchas gracias por acercarse porque tenemos que hablar de lo que fue el mundial de personajes de Por Deporte a través de nuestra cuenta de Twitter. Realmente explotó. Con el guiso Fibio Bonito, el no Narni, el care de baile, me lo enseñó un guaso que se llamaba famoso. Así se llama uno de los videos, se lo juro. Todos esos personajes en el Twitter de Por Deporte. Así que muchas gracias por seguirnos en las redes sociales. Nos volvemos a reencontrar el domingo que viene. Que estén muy bien. No vemos.